La ingesta de alimentos ricos en antioxidantes, como frutas y verduras, representa una muy efectiva forma de reducir el riesgo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares, tumorales y neurodegenerativas. Tal beneficio se desprende primariamente de la capacidad que tienen los antioxidantes para combatir los efectos dañinos asociados a una sobreproducción de radicales libres en el organismo. En la prevención de todas estas enfermedades contribuyen también diversos tipos de lípidos, algunos de los cuales son esenciales desde el punto de vista nutricional. En base a las características químicas que presentan los antioxidantes y los lípidos presentes en ciertos alimentos y a las diversas bioactividades que presentan estos compuestos, en los laboratorios de antioxidantes y lípidos venimos desarrollando una serie de insumos y alimentos funcionales, así como de productos nutracéuticos con un alto potencial para incidir de un modo favorable sobre la salud humana. Adicionalmente, nuestros laboratorios están activamente investigando la riqueza antioxidante y el valor lipídico de ciertos descartes y o de desechos generados durante el procesamiento agroindustrial de diversos alimentos. Con ello, generamos no sólo un conocimiento base que es potencialmente conducente a nuevas innovaciones, sino que además contribuimos al propósito de insertar la investigación en una economía circular, sustentable y medioambientalmente responsable.